Tienes que faltó mucho por verte Te agradezco por el aguante Soy el que no supo amarte Tienes que faltó mucho por verte Querías que te damos feliz Tú solo querías compartirlo con la vida Y a ver que te vaya bien Que te lloraré Yo tengo muy claro que a probar la tarta Quiero que vuelva a tener Sé que está mejor decir rosario Y yo te prometo Aunque me duele el corazón Yo solo espero que algún día Me regales tu perdón Tú te mereces todo el mundo Y no te lo puedo dar, Dios Cuando se grita cada vez Que te vaya bien Sé que lloraré Sé que lloraré Sé que lloraré Que probablemente yo no te vuelvo a creer Sé que está mejor Yo no te lo puedo dar, Dios Y yo no te lo puedo dar, Dios Y yo no te lo puedo dar, Dios Me diga lo puedo dar, Dios No te lo puedo dar, Dios Tú o puedes dar, Dios Tú no te mandala, Dios Y yo no te lo puedo dar, Dios Todas nuestras habilidades Yo no te lo puedo dar, Dios Todas nuestras habilidades Tendrido No te lo puedo dar Gracias.